¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero lo mejor para mi hija, así que esto se acaba y ahora. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? ¿Amanda? ¿Cuánto tiempo? Veinte años. No eres solo alguien a quien amé hace tiempo. Tú eres lo mejor de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!